¡Wow! Mami, tú solo escribes, en R, tú vives, no te vanitas pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives, pa' que nunca me olvides. ¡Come on! Y si te paso a buscar, y me fumamos algo ahí en el mirador, yo te recobro en la iguapa, desde rico no puedo en el ventano, la nota va subiendo sin elevador, a darte cuatro no te quites la tior. Mami, tú solo escribes, y ponte chipa pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives, mami, tú solo escribes, en R, tú vives, no te vanitas pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives, pa' que nunca me olvides. Como tú te llamar, yo no sé. De dónde llegaste y pregunté, lo único que sé es que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer. ¡Oh, Dios mío! Y que no te corría nada tan solita Ven, dale ahí, ahí Hoy a todos esos pa' mí Y por ti somos ni el país Pues vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche no es pitable que vivir Óyeme ahí, ahí Baby, vamos a la ley Rumpiando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré Una noche ¿Cómo dice? Como tú te iré Hoy voy a despedir Y sé Que voy a despedir Y te llamaré Después Para hacerte vivir a tu vez Y no sé por qué Cuando todos bien se gusten Te quiero comer Te quiero comer ¿Qué dice? Ah, yeah Oye bien, mamá Yo he venido a la disco Hoy la noche Vamos a pasar la vía Y escaparme Que es la realidad Y pido un trago Pido todo Para llevarme La mesa Que me esconde Para la oculta Hoy camino a la salida Y me pregunto A mi te va Yo le digo Si mamita aquí no La noche Está por otra persona Que me suave De la cabeza Cuando tomo Y ya la quiero ver Esa mujer Que a mí me dio placer Dímelo tú Hacer Hasta el amanecer Yo no te saco De a mí Dino que ya No inventaré En ti mujer ¿Cómo te dice? Esa mujer que a mí me dio placer Dímelo tú Hacer Acala Aparecer Yo no te saco De a mí Mentir Y algo intentaré Hoy voy a ver Si te voy a enloquecer Y te amaré Para ser de mi Ya mujer Es que no sé Porque Cuando tomo Tiense en usted Yo quiero correr Y no voy a ver No fui más No fui más No fui más No fui más ¿Cómo te dice? Dice Un trago Dos tragos Tres tragos Y te estoy llamando Cuatro tragos Cinco tragos A la puerta De tu casa Ya yo le estoy llegando Me quitaré la parte De tu cuerpo Que yo sentí De esta pasión A vuelvo lento Yo te abrojado Vuelta No es de sentimiento Ven que yo te deseo Y ya la quiero ver Esa mujer Que a mí me dio placer Y me dio su fuerte Y acá la amanecer Yo no te saco De mi mentido Que a tu inventar En mi mujer ¿Cómo te dice? Esa mujer Que a mí me dio placer Dímelo tu fuerte Y acá la amanecer Yo no te saco De mi mentido Que a tu inventar Hoy voy a beber Te voy a enloquecer Y llamaré Para ser de mi amor Ustedes que no sé ¿Por qué? Como yo no pienso En el pecho Que que loco Que que loco me Ah Deje Vamos a meterle Bellagua a esto DJ Cash No hay tiempo Para perder Suma para la próxima Fuimos Fallestis Ya tú sabes Cómo va Vamos a sentar Y que salen de reggaetón De la vieja escuela De verdad Dice Yo no soy tu marido Y tampoco tu hombre Solamente el cancro Y que cuando tu llamas Te responde Yo no soy tu marido Y tampoco tu hombre Solamente el cancro Y que cuando tu llamas Te responde Y que cuando tu llamas Te responde Yo no soy tu marido Ya tú sabes Y tampoco tu nombre Solamente el cancro Y que cuando tu llamas Te responde Hace 23 años DJ Alier me dijo Tengo un ritmo Que creo que puede romper El mundo entero Por toda la vida Te lo voy a poner Y empezó con el pillano Y hizo algo así ¿Dónde está la carta Que no va a la Quintina? ¡Alante! ¿Dónde está el bolillo Quinta o debo para el rango? ¿Cómo para el disco Para hacer el escante? ¡Alante! ¿Cómo para la mala Porque se va a caer el trango? Mira aquí la carta Que me estás mirando ¿Cómo tiran la mesa Me tiran la boca ¿Ahora? ¿Dónde está la carta Que no va a la Quintina ¡Alante! ¿Dónde está el bolillo Quinta o debo Volar a la Quintina Vamos para la disco Para hacer el escante? ¡Ahora! Dale pa' la bala Luego vete Voy a pagar el rato Que yo me llamo Hasta que me la me gato Vamos a tirar la mesa Para pedir el amor ¡Ahora! ¿Cómo la que te llamas? Tú Dile a dónde eres Tú ¿Qué vamos a hacer? Si tiene que ser su novio No me importa bien La que me importa Eres tú ¡Aja! ¿Cómo la que te llamas? Tú Dile a dónde eres Tú ¿Qué vamos a hacer? Si tiene que ser su novio No me importa bien La que me importa Eres tú ¿Dónde está la gata que no va a la quítica un malate? ¿Dónde está el colillo quitado de mallante? ¿Vamos a la luna para hacer el escante? Dale para la barra loco que te va a pagar el rayo Mira en ella gata que me está mirando Vamos a tirar la boca de mi carajo Ahora La foto es la guerra que siento que vi digo toma Mira la madre de la guerra porque vi digo toma Sé que te gusta mi salud que vi digo toma ¡Ey más, toma! ¡Ey más, toma! Se lo ha preocupado, ya que yo te digo toma Si es el sol, me va a la quinquietos Toma Te digo Toma 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 ¡Vamos! Vamos a llevar un poquito de recuerdo de la gente de Perú, sube. esta próxima canción se llama el teléfono inicio así dice el teléfono hace mucho tiempo que te quiero ver una sola manera de tu cuerpo a tener ni tu padre ni tu madre te quedes conmigo hasta la noche el teléfono y solo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola y nada más a mí recuerda que para ti para todas horas y solo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola y nada más a mí recuerda que no estaré para ti a todas horas un tiempo en la socorre en el típico set quiero tocarte enredarte en la red pégate a la pared pa' devorarte entonces suéltate tú se te deduceme vamos a aprovechar y siéntate y vete a ti y calítate pa' devorarte hace mucho tiempo que te quiero ver una manera de tu cuerpo a tener ni tu padre ni tu madre te quedes conmigo pues hagamos el amor para el teléfono que te quedes conmigo que te quedes conmigo